Hacia tu vida Hacia tu vida Comienza un nuevo día y estoy bien Me fluye la energía más de cien Nada me detiene Soy un ganador Camino hacia adelante como un tren Angustias en mi vida no se ven La vida me ha vuelto Loco y soñador Reparto buena vibra por doquier La vida es un derroche de placer Por eso la bailo Como esta canción Lo apuesto porque lucha por comer Por el que sueño en grande y sin temer Y aunque a veces caiga Levante el corazón Así es mi vida Así es mi vida No hay nada de malo y para lo malo aquí no hay cabida Así es mi vida Así es mi vida No pienso en problemas porque bailando todo se olvida Nacemos por una casualidad La vida es más que una oportunidad La vida es más que una oportunidad Y debes tomarla Como lo hice Como lo hice yo Irónico es como siempre te da Aunque eres tú el que debes caminar Por ese camino Por ese camino Sin mirar atrás Reparto buena vibra por doquier Reparto buena vibra por doquier La vida es un derroche de placer Por eso la bailo Como esta canción Lo apuesto porque lucha por comer Por el que sueña en grande y sin temer Y aunque a veces caiga Levante el corazón Así es mi vida Así es mi vida No hay nada de malo y para lo malo aquí no hay cabida Así es mi vida Así es mi vida No pienso en problemas porque bailando todo se olvida Me enfrento a cada reto sin temer Procuro ser mejor que el día de ayer Esa es mi bandera Esa es mi bandera Esa es mi misión Así es mi vida Así es mi vida No hay nada de malo y para lo malo aquí no hay cabida Winning is the heart of it We just got on a hit A home run I want some I lost some I paint paint and I'm Picasso Removed all the noise and all I see is silence Let me have it in the sense of finding sense of it I mean sensing it and maybe I'll examine it I've been planning this moment since I was a little kid I can open the doors Welcome in Vive la vida Ay pero vive la vida Aunque a veces piense que todo es duro no está perdida Dale un fresco A tu vida